La pelota está respetando, 0 a 0, marcador que presenta Simanco al primer tiempo de aquí, dan 8 minutos, ataca el equipo Uruguayo, arremete, remata, vecino, arremotó, va Valvarde, pegó en el palo, y en el gol, gol, sí, gol, Uruguayo, Valvarde, que tiene forma genial, la pelota pegó en unos potes, volvió al campo de juego, y entró como una saeta, el hombre de Real Madrid, Valvarde, que estaba hiperconcentrado, un gran tiro, reventó uno de los potes, la fue a buscar, no se quedó paralizado, ni mucho menos, formidable Valvarde con el disparo a derecha, la pelota rebota en el ángulo, entrando el propio Valvarde, y arrojando la pelota en acción corta, pasó a ganar el equipo Uruguayo, con gol del capitán Valvarde, al primer tiempo le quedan, sigue este minuto, 100% de efectividad, la primera vez que Uruguay se desprende, que Valvarde se arrima al área rival, llega esta volea, este remate, el rebote, y luego la definición, del capitán celeste, en una situación donde Uruguay prácticamente no había generado, la trepada por derecha, frente a un conjunto nipón, que había tenido mala pelota, pero que tampoco había llevado gran peligro, contra el arco de Rochette, partido cerrado, lo abre Valvarde en Uruguay. Habitat, hacemos la vida más fácil.